Vamos a estudiar la estructura de Z3 más por... Voy a hacer la tabla rápidamente. Entonces tienes que acostumbrar a hacer operaciones en módulos rápidamente, porque te van a preguntar varias veces. Aquí ponen más, ponen los números. 0 más 0, 0, 1, 2, 1, 1 más 1, como es Z3. 2, 1 más 2, 3. Inmediatamente se vuelve 0, porque el 3 no existe. 2 más 0, 2, 2 más 1, 3, que es 0, 2 más 2, 4, que es 1. Entonces tienes que saber siempre qué resultado da la suma en aritmética en módulo 3, módulo 5. Y cualquier módulo. Encontrar tu método para dar las respuestas rápidas. La multiplicación. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0, 1 por 0. Entonces aquí son ceros por este lado. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 2 por 1, 2. 2 por 2. Estamos en Z3. 1. Tenemos ya nuestra tabla. Empezamos por preguntarnos cosas para la estructura del grupo. Buscamos la suma. Si eso va a ser un anillo, la suma tiene que ser conmutativa, ¿ok? Pero ¿qué pasa? La suma entera es conmutativa. Por lo tanto no tenemos ni que mirar la simetría. Pero la simetría está aquí, clarita. Aseguro que es conmutativa la suma. Las razones son dos. La simetría de la tabla o la herencia de los enteros. Elemento neutro. El 0. Inversos. Ah, vamos a ver si cada uno tiene su inverso. El 0 con alguien, si es su inverso, tiene que dar 0. Este es su inverso. El 0 es el inverso del 0. El inverso aditivo. O opuesto. A veces dicen opuesto para no confundirlo con el de la multiplicación. El inverso del 1 es otro número que le hará 0 de respuesta. ¿Cuál es el inverso del 1? El 2. Bueno, se llama menos 1. Pero es el 2. El inverso de 1 se llama menos 1, ¿no? Por eso es que hay muchos profesores que no dicen menos 1. Sino que dicen, le ponen así. Es simplemente por la propiedad que tiene. ¿Quién es el inverso del 1? En la tabla. No puedes decir menos 1 porque ahí no se ve. Uno en la tabla que es inverso del 1. En la suma. El 2. Pero ya entiendes de alguna manera que el opuesto del 1 es el 2. O el menos 1 es el 2. Como se escriba. Y tiene inverso. ¿A quién me falta verificar el inverso? Al 2, ¿sí o no? ¿Cuál es el inverso de 2? Aditivo. El 1. Porque 2 más 1 da el neutro, ¿ok? Ahora, ya tengo inversos. Todos tienen inverso. Aditivo. O opuesto. Pero aditivo. Estoy hablando de suma. Aquí está. 1 más 2, resultado. Ese es el opuesto. Por eso el menos 2 es el 1. O al revés. O el menos 1 es el 2. Si el 1 es el inverso del otro, eso es recíproco. El inverso aditivo es un número de los del conjunto que sumado con ese número te dé el neutro. Esa es la definición general de inverso. Tienes que empezar a buscar quién es el que te dé el neutro. Claro. Estos son los resultados del 1. Hay uno que da 0 y me doy cuenta que este es el compañerito. Entonces. Es decir. Que la conmutativa le heredó. El elemento neutro prácticamente lo heredó de los enteros. Pero los inversos tengo que verificar que se dan para todos. Claro. Para el 1 hay un inverso porque hay un resultado 0. Para el 2 hay un inverso porque hay un resultado 0. ¿Cuál es el inverso del 2? El 1. Es esta acá. Todos tienen inverso. Los inversos no son heredados de los enteros porque aquí los inversos son muy raros. Pero los tiene. Si tú miras estos números de Z3. Y los asocias con los enteros. Te das cuenta que son números positivos. Si los miro como números enteros. Salvo el 0. Ahora. El número 2. En los naturales. ¿Tiene inverso aditivo? No. Tendría que resolver esta ecuación. Y eso no es posible. En los naturales. No. Porque esta es la definición de inverso. Entonces el 2 no tiene inverso en los naturales. Y sin embargo. En esta tabla. Hay inversos por la manera como se ha definido. Que es la congruencia. Que como que enrolla todo. Y lo mete solamente en 0, 1 o 2. Me dice lo siguiente. Yo quiero estudiar la estructura de anillo. ¿Ok? ¿Qué me falta? En la multiplicación. La asociativa. Y las distributivas. Que relacionan suma y multiplicación. ¿Pero qué pasa con la asociativa? Heredada. De los números. Que son asociativas las multiplicaciones. Y las distributivas heredadas. De Z y de Z. Resumiendo. Z3 más es un grupo conmutativo. La operación multiplicación. En Z3 por. Es asociativa. Y en esta estructura. Donde están. La suma y la multiplicación. Relacionadas. Se cumplen las leyes distributivas. Tanto a derecha. Como a izquierda. En consecuencia. Z3 más por. Es un anillo. En consecuencia. En consecuencia. En consecuencia. La suma y la multiplicación.